Hola, soy Alejandra y junto a mí está Flor, y queremos invitarte a la Jornada de Innovación Educativa este 18, 19 y 20 de junio, donde exploraremos el impacto de la inteligencia artificial en la micro planificación docente. Nuestro enfoque será en dos herramientas de inteligencia artificial, Magic School y EduAid. Estas plataformas están diseñadas para facilitar la creación de planes de elección, púbricas detalladas y la organización de actividades de aprendizaje. Aprenderás a integrar estas herramientas en tu práctica docente para optimizar tu tiempo de planificación, personalizar el aprendizaje y atender necesidades individuales de tus estudiantes. No te pierdas esta oportunidad única. Regístrate hoy y transforma tu enseñanza. ¡Te esperamos!